...y de Facu Pastor. Se dice que puede haber novedades, que va a haber más accionamientos, que puede haber detenciones. Pero ¿quién lo dice? Yo estaba escuchando a Ceci con esa que puede volver al fuero ordinario. Sí, claro. Porque cuando todos decimos pasó al fuero federal, si bien la causa pasa al fuero federal, lo que decide es la jueza o la justicia federal, donde va a ver qué pruebas hay y si alguna es compatible a algún delito federal, obviamente va a agarrar la causa. Pero si se entiende, la justicia federal entiende de que esta causa no hay elementos suficientes para llevarla al fuero, va a decir vuelvo a su origen. Rechaza la competencia. Claro, ¿su origen cuál es? La justicia ordinaria. ¿Puede intervenir la Corte? Sí. Un año y medio, ¿no? No digo que sea el caso. La Corte se puede tomar el tiempo que quiera. Hay antecedentes de casos similares en los que la Corte se ha tomado un año y medio para decidir, mientras tanto uno se pregunta, ¿no? ¿En qué ayuda que la causa, la investigación, mejor dicho, quede en un limbo, ¿no? Porque mientras se la van pasando de mano a mano, esos días de traspaso son horas decisivas, ¿no? En esta investigación, en la que creo que vos estás, lo voy a decir, más adelantado que la justicia. Yo no sé si me has adelantado. Mirá, yo digo, te dije siempre, mi forma de laburo. Si bien uno tiene fuentes judiciales, fuentes policiales, para mí la fuente más fideligna es la gente. La gente. La gente que está ahí, la gente que pasó cosas, la gente que vio, la gente que escuchó o la gente que la vivió. Y sí estoy hablando con muchas personas que son de ahí. Sí, es cierto. ¿Estás hablando con gente que es de ahí y ya no es de ahí? Mirá, yo le prometí reserva al ser humano este, de que no voy a hablar, que no voy a mencionar ni identidad, ni género, ni dónde reside. Si lo que me dice es que ya fue robado, ponele, de pequeño. No adoptada o adoptado ilegalmente. ¿Sabés qué es lo que me dijo? Y que tiene mucha razón y yo te pido perdón y disculpas. Porque me mal expresé y es cierto, y lo tengo que reconocer en cámara. No hay adopciones ilegales. Ella o él o llamarle como vos quieras. Me dijo, nosotros fuimos robados. A nosotros nos cambiaron la identidad. En un momento, me dijo, ¿por qué no averiguan en Cecilio Echegaray? No conozco y no sé de qué me estaba hablando. Pero me dijo, fíjate por ahí. Porque de ahí salieron muchos chicos. ¿A cuánto está de 9 de julio? 40 minutos. Ah. 40 minutos. ¿Y esta persona puede identificar a alguno de los detenidos sin dar nombre? Sí. Sí. No solo identificar, sino que en este momento, hace 5 minutos antes de entrar al aire, esta persona estaba sufriendo un ataque de pánico. Estamos hablando de una persona que dice haber sido sustraída de sus padres biológicos, dada otra familia, mediante pago. Mediante pago. Mientras, sobre papel madera de por medio. Recuerda todos los detalles. Porque hay chicos que recuerdan. A ver, es muy difícil, viste cuando yo te digo, hay excepciones, como en este caso. Uno tiene la teoría de que el tema de trata, una persona que tiene 8 o 10 años recuerda todo y es muy difícil meterlo en la sustracción o cambio de identidad. Sí. Bueno, en este caso fue así. La dificultad, y yo creo que detrás de lo que se esconden estos delincuentes, por hacerle precio, es que, claro, si esta persona denuncia que hubo un delito que fue sustraída de su familia, va a tener problemas. Sus padres, me niego a decir adoptivos, ¿no? Porque no es la palabra que cabe. Sus padres en los papeles... Vos lo leíste. También comet... son... Vos lo leíste. ...acusados de un delito. Y escuchaste. Y esta persona, ¿qué te dijo? ¿Por qué no puede dar la cara? ¿Qué dijo, al final? No quiero dar ningún detalle. Le tiene mucho miedo al padre. Tiene miedo. Tiene mucho miedo al padre. Le tiene miedo. Bueno, pero si no es que el miedo es el peligro a que sea detenido, ¿no? Gente que viene... Gente que viene... No, no lo puedo decir. Cecilio Echegaray. Busquen qué pasa ahí. O qué fue pasando en el transcurso de los años ahí. Antes se llamaba... Se me fue la palabra. Ahora es Cecilio Echegaray. ¿Echeverría? No, no. Echegaray siempre. Igual lo voy a constatar bien ahora. Pero tenía otro nombre. Cuenta la historia y la gente que... Que de ahí salieron muchos chicos. Que salieron muchos chicos de ese lugar. Tengo partida de nacimiento de adulteradas. De qué fácil... De qué fácil... Qué fácil... Pueden cambiar la identidad de una persona. Qué fácil. Claro. Y no deja de vibrarme esto porque... Claro. Te debe estar escribiendo. Obviamente debe tener pánico. No voy a hablar nada. No. Nada. Ni voy a mostrar nada. Te di mi palabra... Y mi palabra es lo más valioso que yo tengo. Quedate tranquilo que no voy a dar una sola pista. Si esta persona habla... Para que quede claro, ¿no? Si esta persona habla... Caso cerrado. Jaque mate. Si esta persona habla... Es jaque mate. El caso Loan está cerrado. Es jaque mate. Porque no hay margen... No. De duda. Estamos hablando de una estructura organizada... Sí. Para un negocio con fines ilícitos. Uno de los peores del mundo. Escuchá. ¿Qué... ¿Qué profesión tiene el de la Armada? Más allá de haber sido personal militar. ¿Qué profesión tenía? O tiene. ¿Qué sabe? Tiene un patrimonio enorme. Contador. Contador. Claro, está bien. Tiene lógica, ¿no? Sí. Pero muchos vecinos que me hablan... Donde van a parar los pibes... Son con contadores. Y no doy un paso más para adelante. Hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Y no doy un paso más para adelante. Mirá, Diego. Yo creo que... Que la suerte ya está echada. Yo creo que... Va a costar mucho. Con... Trece días. Porque vuelvo a repetir. Lo que me están mostrando ahora... Y está bueno. Y está bien. Y debemos... Mostrarlo y hacerlo. Ajá. Rastrillajes. Micro. Personal. Policial de corriente. De la escuela de suboficiales. Seguimos rastrillando campos. Vamos a donde ustedes quieran. No tengo un problema. Pero... Pero la realidad, Diego, es que... Vos sabés que es todo un circo. ¿Es todo un circo? Claro que es todo un circo, chicos. Ahora se abrió de nuevo la hipótesis del ritual Umbanda, ¿no? También. Otra vez. Otra vez. No son esas imágenes. Hay otra foto... Mirá. ...donde está el hermano, ¿no? De Caixaba. Y esto es Balbo. Cristian Balbo. Ahora... Ahí lo tenemos a la escuela también. Para vos, Joe. Es Joe. No me dé más, Joe. No quiero más. No es una pista de que podría estar Logan en ese lugar. En paralelo, le acabo de pasar a Carlitos Estrione. Carlitos, te pido que con esa computadora revises... Un documento exclusivo. Adentro de la causa me piden no mostremos el documento, pero extraigamos lo que... Sí. Lo que sirva. Lo que sirva. Yo creo que sirve todo. Pero bueno, lo dejo en tus manos, Carlitos, que lo revises. Sí, porque acaba de ingresar. Mirá, Diego. Yo te voy a ser sincero. 12 días. Cuando vos hablas de trata de personas, estás hablando de organizaciones criminales. ¿Sí? Estás hablando de gente con poder. De gente que tiene estructura. No son cuatro cabezas de termo que no saben lo que hacen. Si bien lo que estén detenidos ahora es un eslabón muy precario, muy vetucto, muy... Todo lo que vos quieras. ¿Sí? No quiere decir que las otras partes de la célula empiecen a crecer a nivel poderío. ¿Bien? Poder económico, poder de contactos, influencia. Es otra cosa. Entonces, si yo, cuando ayer les dije, cuando yo les dije ayer, que cuando al comisario solo lo tienen por el cubrimiento y no lo meten en la tema de trata, es para bajar el precio. Es para llegar hasta acá, el último responsable a nivel policial es este. ¿Sí? El resto investiga lo que no pasa nada. De este lado, ¿qué pasa? Si yo te meto en trata también a vos, vos podés acogerte a la ley del arrepentido. Y cuando vos te acogés a la ley del arrepentido, tenés que empezar a escupir para arriba. Y ahí se prenden fuego los papeles.